Yo me daba cuenta en el momento que vos no querías contestar, pero como que contestabas con evasivas. Sí, no me interesa mucho contarle mi vida privada a los auspiciantes. Pero vos si querés te puedo contar. Sí. Estoy separado. Con mi mujer vivíamos en Estados Unidos. Cuando yo decidí volverme para acá, a ella le ofrecieron quedarse descorresponsal allá. Tenía que elegir entre venir conmigo su carrera. Y eligió su carrera. Para mí hizo bien. ¿Y vos? Hice un desastre. Dos divorcios, ahora esto. Cosas que pasan. ¿Y vos? Es que todo el mundo sabe en el canal, saben todo de mi vida privada, así que no tiene mucho sentido. Vos también debés saber. No, no sé. Aparte prefiero que me cuentes vos. Es que es bastante aburrida mi vida. Te digo, la verdad es... estudiamos con Pablo en la misma escuela, nos recibimos. Después estudiamos los dos periodismo, también nos recibimos juntos. Fuimos a trabajar los dos a 4N. Y estuvimos juntos 12 años, hasta hace un año. ¿Y hace un año y el embarazo? Cosas que pasan. ¿Sabés que cuando la veo a ella en el noticiero, allá, me da como bronca? Porque la veo sonreírse, ¿no? Vendiendo la noticia. Me da esa sensación de que no le pasa nada. ¿Qué tiene esta mina? Está vacía, no le sucedió nada. Es horrible cuando trabajás de lo mismo y te separás porque seguís viendo después que fue de la vida y es bastante desagradable, ¿no? Sí, pero es que no hay más remedios. ¿Con quién vas a estar? Tenés que estar con alguien en el mismo ambiente, en lo que hacemos nosotros. Me parece difícil. Yo no pienso lo mismo. ¿Ah, no? No. Yo creo que a nadie le interesaría... Pá, a nadie. A ninguna chica. Yo voy a un bar y le digo a una chica, ¿querés que hablemos de la guerra del Golfo? ¿Te interesa mi punto de vista sobre el conflicto de los docentes? Me dura un minuto y medio. La chica se toma el buque y me deja plantado mirándome al espejo de la barra. ¿Decís? Yo creo que sí. ¿Querés probar? ¿Querés que vayamos? A mí me encantaría hablar del conflicto, de la guerra del Golfo y del conflicto docente. ¿A vos? ¿Sí? A vos, sí. A vos puede ser, pero al resto del planeta, no. ¿No? No, yo creo que no. Bueno. Me voy. Que se me hizo súper tarde. ¿Dónde? Pero es con mi... Nuestro debate sobre la guerra de Afganistán. ¿Pero ahora? Sí, ahora. ¿Cómo? No. ¿Qué tenés en serio? ¿Ahora? ¿Qué tenés en serio? No. ¿Qué tenés en serio? ¿Qué tenés en serio?